La recolección del ajo en los campos de Puente Genil, Córdoba, arrancó a principios de mes y finaliza estos días con el oreo y la corta, a lo que seguirán la clasificación por calibres y la comercialización. Según los ajeros, esta campaña se presenta con buenas perspectivas en cuanto a la calidad del producto. Este año, a pesar de que la pluviometría ha sido corta, pero como hay reservas de agua, le hemos echado lo que ha necesitado y ha salido bien. Al principio un poco de frío, pero el ajo, como estáis viendo, tiene una calidad excepcional. En esta finca se cultivan dos variedades, la spring, de mayor calibre, y el ajo morado español tradicional, con más sabor y de cosecha más tardía. Para secarse, pues toma su color característico morado, apiñado. Este ajo también tiene que... que pierde muchísimo menos en el almacén, o sea, es decir, este ajo, una vez que se recolecta, tiene muchas menos mermas que este. Lo que pasa es que, claro, el calibre, pues, hermosea mucho, pero este es un ajo de mucha calidad. Los dos son buenos, los dos ajos criados en Córdoba, cada uno tiene su característica. Se estima que este año la superficie sembrada de ajo en Andalucía ha disminuido más de un 15%. Este descenso se explica porque, según el sector, los ajeros llevan tres campañas consecutivas vendiendo por debajo de los costes de producción y deciden dedicarse a otros cultivos. El índice de morosidad que también sufren agrava la situación. El agricultor vende su ajo ahora en mayo y pueden pasar hasta 12 meses e incluso 24 meses para poder cobrar ese producto. Y tiene que soportar a sus espaldas los costes de producción de dos campañas. La entrada de ajo de países terceros con menores costes de producción, como China, hunde los precios en el mercado comunitario. Así lo denuncian los productores europeos, razón por la que también se oponen a la ampliación del contingente y a la entrada de ajo sin control en las fronteras. Lo que pedimos es que primero se consuma el ajo español, primero que se consuma el ajo español. Y una vez que el ajo español se haya agotado, porque no seamos capaces como productores de producir lo que una nación necesita para alimentarse, entonces que se traiga el ajo de fuera. Aquí tenemos que llevar un cuaderno de campo. Hay un montón de materia activa en productos fitosanitarios, herbicidas y fungicidas, que están prohibidos por la Unión Europea y sin embargo en terceros países se pueden echar. Cuando aquí se han quitado, por algo será. Una problemática que atribuyen a acuerdos comerciales más amplios como el TTIP con países que no tienen, dicen, los derechos laborales y los parámetros de calidad y seguridad alimentaria de Europa. Para el sector se trata de una competencia que puede provocar el abandono total del cultivo. Porque si dejan que entre el ajo de China sin control, sin que haya unos mecanismos que regulen el mercado, que es tan importante que haya un control del mercado, que no se venda bajo pérdida, si eso no se produce estaremos siendo testigos por desgracia a la desaparición de un sector tan importante para Andalucía como el sector del ajo. Si acaban con esto, como acabaron, ya lo voy a decir, con la remolacha y el algodón y otra serie de cultivos, ¿qué va a pasar con la soberanía alimentaria de un país? ¿Qué van a hacer con los agricultores que no sabemos otras otras cosas? No es que van a hacer, que van a hacer los que tienen que comer. Los consumidores y los que trabajan. La necesidad de proteger este cultivo viene también por la cantidad de personas que hay detrás de él. Estamos viendo cómo el ajo es un cultivo muy social que produce muchísimos puestos de trabajo y está generando empleo en las zonas rurales y está vertebrando el territorio. Córdoba es la primera provincia productora de ajo de la comunidad. La producción andaluza superó, el año pasado, las 49.400 toneladas.